Señores, anoche todos ustedes han infringido, vaya a saber qué número de veces, con lo decretado a nivel nacional, 14 personas que nuevamente no han entendido lo que tienen que hacer, qué tienen que hacer, quedarse en sus casas, exceptuados aquellos que trabajan, ¿con qué? Con el permiso de circulación firmado por la institución policial. Si yo me quedo en mi casa pero le abro el portón al vecino, que venga a jugar a la lotería conmigo, que venga a tomar una cervecita conmigo, no está bien, están infringiendo la ley. Si yo salgo de mi trabajo a las 12 de la noche, pero todavía sigo dando vueltas a la madrugada, tampoco está bien. Hoy se han notificado de los artículos 205 y 239. Si ustedes vuelven a infringir por lo ordenado, van a quedarse más días, señores, y van a ser sancionados a nivel federal. Así que, señores, por el amor a sus propias vidas, por el amor a sus seres queridos, a sus madres, hijos, hermanos, van a comenzar a entender. La policía no es niñera. O cumplen, señores, o vamos a tomar otro tipo de medidas. ¿Cómo? Aplicando la ley como corresponde. A partir de ahora quedan liberados. Y van a retransmitir también el uso del barbijo por decreto número 450 barra 20 de la provincia, que es de uso obligatorio. Señores, que tengan un bendecido domingo y van a comenzar a entender. ¿Están en claro, señores? ¿No pueden decir más fuerte que están en claro, señores? Sí. Perfecto.